Para los fanáticos de Star Wars, esta noticia los va a alegrar. El parque Disney Hollywood Studios en Orlando abre sus puertas para recibir la atracción Star Wars Rise of the Resistance, descrita como una experiencia inmersiva y cinematográfica a gran escala, donde pueden sentirse dentro del mundo de la Guerra de las Galaxias. Esta atracción es el proyecto más ambicioso de Disney World Resorts de los últimos años, que también incluye la oportunidad de manejar la famosa nave Millennium Falcon de Han Solo y que en 2021 contará con el primer hotel temático asentado en el universo de la Guerra de las Galaxias. Star Wars Rise of the Resistance coloca a los visitantes en el campamento de la Resistencia Black Spire Output en el planeta Batuu, donde los miembros de la Resistencia se escondieron tras la batalla de Krait. El hotel se llamará Star Wars Galactic Star Cruiser, que comenzará a transportar a los huéspedes a una galaxia muy lejana en el año 2021. La experiencia, que dura dos noches, consistirá en una inmersión total en las historias de la saga creada por George Lucas.